Acá estamos para el Haciendo 3.1 con Francisco Romero en el Superespecial de Motociclismo acá en Carlos Paz. Bueno, él es uno de los organizadores. Coméntame desde qué hora están y cómo lo estás viviendo. Bueno, primero de todo, gracias a ustedes por estar hoy acá. Estamos laburando acá hace ya una semana larga. Es la primera fecha del campeonato provincial de Enduro en Córdoba, el campeonato provincial más grande del país. Con un promedio de más de 170 pilotos al año, ocho fechas. Y este año hemos logrado traer de nuevo el campeonato argentino. Es más, nuestra delegación organizadora del nacido provincial ha sido nombrada la promoción del campeonato argentino de PUL. Hoy largamos el campeonato argentino acá en Villa Carlos Paz, a PUL, con más de 280 votos. Perfecto. ¿Cómo ves vos? Pasando las fotos acá. ¿Cómo ves vos cuando te sigamos y cada vez sabés que en Carlos Paz se practica más este deporte, si cada vez más difundido? Bueno, básicamente en Córdoba hay más de mil motos federadas. Eso significa que hay más de mil motos dando vueltas entre cross y enduro, que están todo el tiempo buscando un lugar donde correr. Y somos nosotros uno de los responsables de esta categoría de generar estas puertas, circuitos en donde puedan venir a correr y puedan estar pasando y haciendo el mejor enduro de Córdoba. Gracias. Gracias.